y como estan gente de youtube bienvenidos a un nuevo video para el canal esta vez estamos con gta 5 esta vez vamos a hacer una tremenda locura que voy a hacer y como se han dado cuenta en el titulo vamos a a ver que pasa si nos vamos la letra n bueno ehh bueno vamos a ver que pasa ya que la n no esta aqui vean si encuentran la n pues vamos a ver que pasa si nos vamos con la n ehh ehh bueno va a ser la primera vez que voy a hacer en el canal una tremenda locura ehh siguiendo el vamos en moto supongo vamos en moto ya que vamos a demorar a ver pero lo primero vamos a sacar esta moto a ver estoy con este traje en el que podemos necesitar a ver vamos 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 listo listo vamos a poner el grupo de invencibilidad y vamos a a poner este numero hay 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 a ver no no a ver vamos a ponerle nuevamente a ver creo que puse más 7 2 4 6 4 5 5 6 Y 7 listo y nos vamos a ver que pasa si nos vamos a la nuestra N bueno vamos a seguir solo a la N pero tuve una mala, como se puede decir, tengo no la idea de que tuve pasar a la N No se me ha dejado bien, disculparan. A ver, vamos a pasar por aquí. A ver, listo. Vamos a pasar por aquí. Hace el tráfico de esto. Listo, ya estamos yendo. Yendo para la N. Ahí que pasa. No iba a ver qué pasaba si no iba a ir viendo. Donde está la N. Es que ahí está. Pero sube. No sube, no sube. Vamos a la otra. Vuelto a ver si sube, sube, sube. Sube, sube, sube. Vamos con la letra N. Ya que nuestra misión va a ser ir a la letra N. A ver qué pasa. Vamos con la letra N. Y nos vamos con la letra N. Y nos vamos con la letra N. Si quieren hacer esto, yo digo que... Si quisieran hacer esta misión... La necesitaría... Un traje que estén los bastos. Un traje que utilizó Michael para... Nadar. En una misión que tenías que hacer. Que tenías que ser tú. Y que tenías que ir a... No. No. Vamos con la letra N. 護 remarco, nos vas a hacer hacer lo 드래jänar. Parlejo y ruro con pulores. No. en smallest. Yo ahora sobre todo. Me si quiza y no. No. No toda la fiesta y se unen. Vamos para la N Me queda un minuto para el troco de invisibilidad Oh nos dio una pala a la N Vamos a ver Carajo pasa sin Vamos para nada Lo primero que nos chocamos No se si tengo otras misiones Esas misiones voy a compartir con ustedes Ya que Ya que Y me mate Aparecer no era buena idea Vamos a necesitar un helicóptero Vamos a poner los siguientes trucos Que yo tengo por aqui guardados Vamos a poner El 1 999 Lo mismo 28 28 9 9 9 Si 3 Espero que sea Espero que sea Espero que sea El del El del El del Helicóptero Si ahi esta Ese es el del helicóptero Si que nos vamos en helicóptero Si a la letra M A ver Vamos para la letra M A ver que Que pasa si nos vamos para la letra M Eh Vamos a volver a poner Por favor Voy a aplicar esto En truco de invisibilidad Listo Listo Como sabran Hice una locura En el anterior video Que hice Hice una locura De Que Engrastrado Toda En una tienda de armas Y ropa Tan eso que Espero que Lo hayan disfrutado En video Y es que A mi me Custo mucho Esa locura En serio En serio Me gusto demasiado Esa locura Y creo que Esten muy cerquita La N y saber que pasaba si nos vayamos para la nuestra háganme una encuesta una un par de retos que podíamos hacer en este increíble juego para seguir ahí subiendo subiendo más el contenido del canal y es un reto y es un reto que nos voy a cumplir ya supongo que por un poco estamos en una en las redes del tren supongo esa cosa está por ahí vamos a ver que hay abajo parece hay una ciudad más si no 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 Gracias. Bueno, disculpan que se me haya acabado la batería del mando y no pude más hacer. A ver, yo dije que algo pasó con algo, no sé si escucharon que la... A ver, creo que escuché como una explosión del mando supongo, creo que no haya atajado nada. A ver. Espero que se suscriban a este canal para que me apoye, para que me apoye con este canal. Con el canal vamos a bajar y también que dejen su like también. Eso también me apoya mucho. Por cierto, ya estamos a más de visualizaciones que yo pensé. Por cierto, ya estamos a más de visualizaciones en el canal de YouTube. Muchas gracias. Muchas gracias. Eh... Oh, oh, creo que aquí está. Aquí está. Sí, por cierto... Está aquí abajo y aquí vamos, y aquí voy a atacar. carajo puedo hacer un cuchillo no mate Estoy sin nada. Ay no, ya estoy muerto. Pero estoy con el truco de invisibilidad. Y morí. Bueno, ya sabemos que nos trae la letra N. Al parecer, nos trae solo tiburones. Y agua. No vimos más. Y bueno, la N supongo que no nos trae nada. Y morimos. Bueno, siempre. Tiene un. Tiene. Tiene los mares. De. De. Como sería. De. 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 De tiburones. De los mares. Y bueno. Supongo que hasta aquí. Va a ser. Vídeo. Y. Muchas gracias. Por ver. Este. Vídeo. No se olviden de suscribirse. Dale. Like. Y nos vemos. En un. Proximo. Vídeo. Chao.